Antes de dormir, no olvides de pasar tiempo con Dios en su palabra. Él te quiere hablar, y este salmo poderoso te va a ayudar a dormir tranquilo, a dormir en paz. Escucha, medita y habla con tu Padre Celestial. Salmo 5 Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los incesatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen niquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra ti. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Quién es un escudo lo rodeo? ¿Qué tocó lo rodearás de tu lugar? Si tú que junto tú nos rodeí. ¡Nos vemos la parte desartelar. Gracias por ver el video.